Vamos a hablar ahora de algo que tristemente se convierte en noticia esta semana, el fallecimiento del legendario dominicano Johnny Pacheco, uno de los principales, por no decir, quizá el gran exponente de la salsa a nivel internacional. Y claro, evidentemente que para hablar de Johnny Pacheco no podíamos acudir a otra persona que no fuese nuestro querido amigo y salsólogo mayor, que es Eugenio Pérez. Muy buenas tardes, don Eugenio, ¿cómo estamos? Gracias, Piki, te queremos mucho y por recuerdo te voy a dar las gracias por lo que hiciste por nuestra familia, con Madeline Pérez en la llama. No hay ninguna gracia que dar, de nada. Para mí siempre es un placer ayudar y colaborar con esa familia que es mía también. Así que nada de gracias. Fuente a nuestro productor estrella que sacó ese gran programa de Madeline en Telecentro. Estamos a tus órdenes, Piki, para lo que tú quieras, con relación a mi papá, Johnny Pacheco. Primero explícanos un poquito para que la gente, quizá la gente más joven que no ha conocido de esta trayectoria y que conoce a otros salseros más modernos, la salsa urbana y todo eso, pero que a lo mejor ha oído algo, ha oído hablar de Johnny Pacheco. Quizá hayan escuchado algún tema, pero no sabían quién es. ¿Quién es y quién fue? ¿Por qué la importancia de Johnny Pacheco? Bueno, Johnny Pacheco, como la historia lo plasma, se fue desde muy pequeño de República Dominicana evadiendo el régimen de Trujillo. Su padre fue director de la Orquesta Santa Cecilia, que era la preferida de Trujillo, la orquesta. Pero Trujillo, con su ego, quiso que le cambiaran el nombre por la orquesta Trujillo. Y el padre de Pacheco dijo que no, que no le iba a cambiar el nombre, que era Santa Cecilia. Ya tú te imaginas ese no a Trujillo, lo que significaba. Y se tuvo que ir con su hijo de 10 años, de los Pepines de Santiago, a Nueva York. Estando en Nueva York, ya de algunos 11 años, comenzó a estudiar música en Julliver. Hijo, al final de un gran músico, decidió estudiar música. Llevaba la música desde la familia en él, ¿no? Y que desde niño, el padre le dejó de juego de reyes una filarmónica que él la tiene todavía desde que era niño. Y cuando le dieron esa filarmónica, a los dos meses, él tocaba con padre Pedro Juan con la filarmónica. Por ahí se fue, hasta que creció, participó en orquesta dominicana como la de Dior y Valladares, un dominicano reciente en Estados Unidos en esa época, que tenía una beat band. Luego pasó con la orquesta de Javier Cubán, como percusionista conguero, timbalero y flautista. Luego pasó a Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, y después, cuando hicieron el Old Star de Sexta, él participó, que era el empresario desaparecido al Santiago. Y después dijo, no, yo voy a hacer mi sello disquero. Y en 1964 se reúne con Jerry Masucci, judío abogado, residente en Estados Unidos, de Argentina, y funda la Fania Records. Luego... Sí, porque hay que decir que no está considerado solamente un gran salsero, sino que además era un gran productor discográfico, uno de los más grandes productores discográficos, ¿no? Y que fue él que captó los talentos, porque el que tenía las conexiones con los artistas. Era él, no Jerry. Y ellos pusieron 50-50 en la Fania, en la compra. Pero Johnny puso el talento y comenzó a firmar orquestas. Firmó primero a su llave, Bobby Valentín, el rey del bajo. Luego firmó al judío maravilloso, Larry Harlow. Luego firmó al rey de las manos duras, Ray Barreto. Firmó a Willy Colón con esto en la boca, con 17 años apenas. Y a Joey Batán, a Augusto Betancourt, a todos esos grandes. ¿Por qué le llaman el creador de la salsa? Eso, ahí voy. Cuando hace la primera reunión de la primera All Star que se hizo, esta All Star no fue la verdadera. Fue una All Star con invitados especiales que no eran del sello, propiamente. Aparte de lo del sello, más invitados. Eso fue en 1968, cuatro años después, en el Red Garter, en Nueva York. Luego de eso, se comenzó a buscar un sonido de Nueva York para ser la verdadera All Star, donde ahí ellos iban a sacar un sonido que se llamó el sonido de Nueva York. Ese sonido de Nueva York iba a estar compuesto por una orquesta de hispanoamericanos del sello propio, constituida por siete directores de orquesta, siete cantantes, y los principales músicos y artistas del sello. Ahí se hizo, y se elaboró lo que era el sonido de Nueva York. ¿Cómo estaba compuesta la orquesta? Hay que, Eugenio, para que la gente lo entienda, también hay que explicar que el sonido neoyorquino, en ese momento era el sonido de los temas hiper, súper conocidos, de, por ejemplo, un fancinata, una especie de blues arroqueteado, donde la voz tenía tal, y era una mezcla de jazz, y todo eso. Es el sonido puro neoyorquino que todos identificamos de esa época. Eso es lo que estaba en boga. Una combinación de salsa, mix, jazz. Acuérdate que ya habían cuatro años de éxitos de Bobby Valentín, Barreto, Arlo, Willy, y ya había un muñeco preparado. Entonces, el jueves 21 de agosto, perdón, jueves 26 de agosto de 1971, se hace la primera de All Star. ¿Cómo quedó compuesta la orquesta? El ritmo, lo que llamamos piano, bajo, conga, bongal, bongó, timbal, tres, maracas, estaba compuesta por el piano, Larry Harlow, con la invitación de Ricky Ray, el bajo, Bobby Valentín, las congas, Ray Barreto, el timbal, Orested Vilatoca, el primer timbalero de Barreto, el bongó, Roberto Roena de Puerto Rico, el tres, el golpe inmenso Yomoto. Ya ahí está lo que se llama ritmo, la base de lo que es la salsa. Luego se adicionaron los metales y decidieron, esto fue un estudio, incluir tres trompetas y tres trombones. Las trompetas, por el sonido alto y escridente que eran, y los trombones, por el sonido ronco e irreverente. Y excluyeron los astrofones en sus cuatro vertientes, barítono, tenor, alto y soprano, aunque después se adicionaron los barítonos y los otros instrumentos con otras orquistas. Bueno, pues, ya tenemos el ritmo. Los metales, la primera trompeta fue el dominicano Héctor Bomberito de Sanzuela, hallecido recientemente también, de la orqueta de Pacheco. Roberto Rodríguez, la primera trompeta de Ray Barreto cubano, el norteamericano Larry Spencer, de la orqueta Harlow, y los tres trombones, Barry Rogers, que venía de la orqueta de Eddie Pagliere, primer trombón, norteamericano, judío, Reynaldo Hollen, trombón de Harlow, y Willie Colo. Ahí estaba conformada la orquesta. Con esa conformación, se hizo la primera película, se firmó en el Chita, Nuestras cosas latinas, Our Latin Things. Ahí comenzó ya a coger el color de lo que era el término salsa. Porque la salsa, quiero aprovechar y decirlo, es un concepto mercadológico, un concepto musical, un nombre comercial, para englobar los ritmos. Los ritmos son Guaracha, Guaguancó, Bugalú, Mambo, Charanga, Son, todo eso se unificó en un tanque, vamos a decir, cuya tapa era el nombre salsa. Ese nombre se oficializó ya, después de ese estudio que se hizo en el 61, en el 1973, en el Chanky Stereo, la segunda película de la Faria, titulada simplemente Salsa. Ya ahí está oficialmente instituido el nombre Salsa a todos los ritmos musicales. Que ese nombre no es un ritmo, es un concepto. Mucha gente dice, no hay ritmo, eso es un concepto, un nombre comercial. Ya ahí debutó por primera vez en las Estrellas de Faria la Guarachera del Cuba. Oye, Guarachera de Cuba, pero está metido en Salsa con eso. Todos los que son Guaracheros son Salseros. Los que son Soneros son Salseros. Los que son Guaguancoceros son Salseros porque es un nombre comercial. Aunque el ritmo es el mismo de siempre. Pero se le llama Salsa. Entonces, se afincó ese nombre ya cuando el 23 de julio de 1974 en Zaire, África, cuando la pelea de Mohamed Ali con George Foreman se escenificó allá y el presidente de Zaire invitó a la Fania. Y ahí Celia Cruz fue también. Ya ahí está el muñeco hecho y arrancan con el nombre Salsa. Increíble, Eugenio. Cómo de la nada y de esta escapada de Trujillo, Johnny Pacheco logra reunir todos estos talentos de géneros muy distintos. meterlos, como tú dijiste, en una coctelera y que así nazca lo que es la salsa. Pero me decías, Eugenio, que él fue un gran productor. Escúchame, antes de eso, es bueno puntualizar que se ha dicho que en Venezuela ya eso se había usado salsa, Richie Ray, Bobby Cruz. Sí, pero lo que ellos utilizaron no fue un estudio ni nada. Fue un nombre de condimento de comida la salsa de tomate. Eso es. Pero esto no es. Esto no es así. Esto es un condimento estudiado donde se mezclaron ritmos. No salsa, condimento, cebolla, ajo. No, 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 no. Eso que se habló en Venezuela que fue el desaparecido locutor Fidia Escalona era salsa pero de comida. No de un concepto que fue lo que hizo Gianni Pacheco con su sapiencia.